¡Hola GranFamily de YouTube! ¿Cómo estáis? ¡Bueno, qué alegría! Otro vídeo nuevo. ¿Qué vamos a preparar hoy? Pues vamos a preparar una receta especial, una receta de mi mano. Como siempre sabéis, vamos a hacer un calabacín. Yo le llamo calabacín relleno o mil hojas de calabacín. Vamos a ponerle bacalao, vamos a ponerle rulo de cabra. O sea que vamos, vamos a empezar. Vamos con los ingredientes. Un calabacín, un lomo de bacalao ya desalado, rulo de cabra. Yo he cogido este que es más fino. Unos ajos, un tomate, un pimiento rojo y un pimiento verde. Sal, tomate frito. Aquí tengo tres cebollitas, una roja, una dulce y una de ensalada. Pimienta blanca, aceite. Aquí tengo unos espaguetis que ahora veréis para qué son. Un poco de queso rallado y vino blanco. Pues una receta muy sencilla que os va a gustar, que os va a gustar mucho. Suscribiros, dar a like, activar la campanita, comentarme de qué país nos veis o de qué comunidad autónoma de España. Para mandaros un saludo. En este caso, mando un saludo a Maribel Tamargo de Asturias. Pues vamos con la receta. Bueno, lo primero, cogemos el calabacín ya lavado. Le quitamos el tronco y le quitamos un poco el final. Y aquí vamos a partirle en rodajas de este tamaño, más o menos de medio centímetro. Aquí veis cómo lo tenemos. Casi todas me han salido perfectas. Intentar sacarlas del mismo tamaño. Y ahora vamos a coger una así y una no. Ahí. Lo separamos. Y hacemos como si fuera dos medios calabacín. Bueno, mirad cómo le tenemos que dejar. Así. Ahora cogemos el rulo de cabra, le quitamos un poco lo que es la corteza. Un poquito. Esto no hace falta quitarlo entero. O si no, se puede rascar también. Ya con el rulo de queso que le hemos pelado, lo que hacemos es partir en rodajas. En rodajas finas. Para eso mucho mejor. Nos va a venir calentar un poco el cuchillo. Porque ahora seguro que se nos desarma. Mojamos un poco el cuchillo en agua calentita. Y hacemos rodajas. Si no, seguro que se nos desarmaría entero. Bueno, ya partidos, más o menos todos iguales. Lo que hacemos es meter una rodaja entre calabacín. Pero uno sí y uno no. He dejado un hueco entre queso y queso. ¿Para qué? Pues para poner el macalao. Aquí vamos a redondearle también. Esto lo reservamos para cualquier otra cosa. O mismamente lo podemos echar a la salsa. Y aquí vamos a ver si tiene espinas. Y por aquí tiene alguna espina, se la quitamos. Y ahora lo mismo. Vamos a hacer una rodaja. Y la vamos a poner intermedia. Ahora metemos el macalao en la rodaja que está vacía. Pues mirad que allí queda. Ya les tengo todo relleno. Pues ahora les separamos con cuidado. Porque como lo he puesto es mucho más fácil para rellenar. Y ahora le tenemos que atar. Le tenemos que amarrar bien para que no se nos vaya. Pues ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Para qué tenemos los espaguetis? Pues mirad. Ya bien colocado todo. Le vamos pasando unos pocos de espaguetis por todo el calabacín. Hasta llegar al fondo. Mirad cómo van saliendo por el otro costado. Y por aquí, por los dos lados. Hay que traspasarle entero. Pero una cosa me estoy dando cuenta. Esto se puede hacer mucho mejor con tallarines. Porque son mucho más duros y pueden pasar mejor. Bien, pues una vez ya que los tengo ya un poco fijos. Lo que voy a hacer va a ser rellenar un poco los huecos que me han quedado. Voy a meter un poco más de bacalao y un poco más de queso. Para que quede bien relleno. Bueno, mirad cómo ha quedado. Bien relleno, queso, bacalao, queso, bacalao y bien relleno. Y bien sujeto con los espaguetis. O sea, voy a hacer lo mismo con el otro. Y ahora os enseño. Bueno, pues mirad lo que ha salido. Ahora, ya que lo tenemos preparado, ponemos una sartén con un poquito de aceite. Y vamos pochándolo un poco. No hace falta echar mucho aceite. Bueno, si os está gustando, suscribiros, dadle a like, comentadme qué os está pareciendo esta receta y qué próximas recetas queréis que hagamos. Y como os digo, desde qué país nos veis o desde qué comunidad autónoma. Y os mandaré un saludo en el próximo vídeo. Esperamos que caliente la sartén. A la sartén con ello. Ya tenemos hecho lo peor de la receta. Aunque no sobresalga el espagueti o el tallarín que pongáis, luego se van a hacer blanditos, se van a ablandecer. Y ya nos va a quedar muy bonito que cuelguen así los espaguetis. Pues le damos una vuelta por un lado, una vuelta por otro. Y se vaya haciendo lentamente. Y mientras tanto, vamos a picar la verdura para la sal. Bueno, de las tres cebollas que teníamos, voy a echarle mitad de cada una. Esta es dulce, media cebolla roja y media cebolla ensalada. Y lo picamos. Esto ya a la sartén con ello. Ya el tomate lo hemos lavado, pero le quitamos. Le damos esto y el culo. Le partimos dentro dos cuadraditos y se lo añadimos. Bueno, ahí poco a poco, lo vamos dejando a fuego ya un poco más lento. Y luego vamos a ponerle una taza. Mientras tanto, vamos a picar medio pimiento rojo y medio pimiento verde. Y los ajos les picamos un poco. Luego, como lo vamos a triturar... Bueno, pues esto, ya el calabacín está un poco blando. Lo que voy a hacer, antes de echarle el pimiento, voy a sacarle y los voy a reservar. Echamos el pimiento y los ajos. Vamos a echarle un poco de pimienta blanca y un poco de vino blanco. Y dejamos que se cueza todas las verduras hasta que estén hechas. Estos recortes de bacalao que me han quedado, que es la piel y un poco de aquí que tenía poco bacalao, pues se lo voy a echar a la salsa. Le va a dar un sabor especial. Vamos a echarle un poco de sal. Aquí, cuidado con la sal. Ya habéis visto que al calabacín no le he echado sal. Porque lleva queso, que es fuerte, y el bacalao, que tiene su punto de sal. A la salsa sí, a la salsa voy a echarle un poco. Y me falta echar la salsa de tomate. Tomate frito. Le hemos vuelto a poner en la sartén para ya que dé el último hervor. Ya lleva hirviendo otros 5 minutos. Y ahora ya le vamos a poner en la placa de horno, en la bandeja de horno, le vamos a poner el queso y le vamos a gratinar. Y vamos a triturar la salsa. Bueno, mirad cómo está. Mirad los espaguetis por dentro. Están cocidos. Y muy importante. Y ahora ya le echo el queso y al horno un poco a gratinar, mientras paso la salsa. Bueno, pues aquí tenemos el resultado final. ¿Qué os ha parecido? Decidme, comentadme. Pues bueno, vamos a coger uno para emplatar. Ahora la salsa. ¡Qué rica ha salido! Y le echamos en el fondo del plato. Bueno, pues ya tenemos el resultado final. ¿Qué os ha parecido? Si os ha gustado, suscribiros, dar a like, activar la campanita y comentadme desde qué país nos veis y desde qué comunidad autónoma de España. Y nada, comentadme, comentadme qué próximos vídeos queréis, qué vídeos, recetas queréis. Y como no, esto hay que probarlo. Los espaguetis para ver si están bien cocidos con un poquito de salsa. Un once, riquísimo. La verdad que da un poquito de trabajo, pero es sencillo. O sea que a prepararla, a prepararla. Si preparáis este plato, le ponéis en Instagram y me etiquetáis. Muchas gracias. Pues hasta la semana que viene.